Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Excelente. ¿Tú, Sergio? Yo estoy bien, gracias a Dios. Aquí, en nuestra nueva televisión. Así es, la mejor televisión del mundo. Exacto, del mundo. Lo que quiere ver hoy es streaming, estos canales de streaming, Netflix, Hulu, que se yo, cualquiera de los que hay. Hoy día hay demasiada competencia. Solamente cuando hay una que otra cosa es que yo veo televisión en vivo, te soy sincero. Por ejemplo, el festival de Eurovisión, aunque creo que lo transmitieron en algún, lo vi en un canal en vivo, en la televisión española. Cuando está el Oscar, lo veo en vivo. Pero son cosas como muy puntuales, ¿no? Incluso el canal, fíjate que los canales tienen su propio canal digital. Por ende, digamos que migra un poco porque al final las personas les cuesta un poco ver televisión. Entonces es completamente normal que consumamos el y ahora las noticias incluso por el teléfono. Bueno, aquí estamos. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que es un tema de migración, o sea, de migración tecnológica, ¿no? Ya migramos a esto, ya vemos todo por acá, ¿no? Exactamente, correcto. No, estoy totalmente de acuerdo. Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué me tienes, qué informaciones me tienes en la semana desde el punto de vista tecnológico. Bueno, hay muy buenas noticias, dependiendo de la óptica en que lo veas. Ah, ok. Bueno, voy a empezar con Meta y vamos a ver qué opinan todos aquí. Meta está expandiendo su servicio de verificación pago para empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta cuánto estás dispuesto a pagar mensualmente. Muchos de los que estamos acá pagamos la verificación, bueno, para tener credibilidad, para que nos tomes más en serio y digamos que, entre comillas, tengamos más alcance. Ok. Ahora Meta está expandiendo su servicio de verificación pago para empresas, añadiendo tres nuevos niveles, que ofrece incluso ventajas adicionales. Ok. ¿Qué quiere decir esto? La empresa comenzó a aprobar el servicio, llamada Meta Verify, el otoño pasado. O sea, que tuviésemos la oportunidad de individuos, ok, algunas empresas digamos que estaban disponibles, pero más que todo individuos, de aplicar para este chulito en Facebook e Instagram, ¿no? Ok. ¿Qué ofrece el plan actual disponible? Porque sé que muchos lo tienen y otros no, y es bueno que lo conozcamos. El plan de ahora que nosotros pagamos, ok, ofrece una verificación, un mejor ranking de búsquedas, protección contra suplantación de identidad, y la capacidad de agregar enlaces a las imágenes que nosotros subimos, y acceso al servicio de atención al cliente. Y aquí, obviamente sé que muchos me van a decir, no, Instagram nunca responde, Meta nunca responde, y tienen razón por una parte. ¿Por qué? Porque la plataforma de, por ejemplo, Instagram, el soporte no lo tiene en vivo a comparación con Facebook. Pero recuérdense que al final, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger y todas las aplicaciones que engloba su mundo. Entonces, lo que ellos están buscando al final, es que teniendo las empresas, ok, no individuos sino empresas, tengan la capacidad de que con esta ampliación de planes, nosotros podamos tener una mejor atención realmente incluso del propio Instagram. Porque a veces incluso de verdad es un poco, y me pasa que atiendo personas diariamente y están un poco frustradas porque tienen la cuenta, o los hackean, o pasa algún problema con, digamos, con su alcance y no tienen cómo comunicarse con Instagram. Entonces, es una muy buena noticia, porque a pesar de que sí, vamos a tener que pagar más, y por eso es que dije al principio lo de la óptica, finalmente vamos a poder tener una atención al tiempo real con Instagram, ok. Si eres empresa. Voy a hablar de un poquito de los planes, hasta ahora. ¿Todo está bien entendido? No, ahora te pregunto, si eres empresa, es decir, si tu cuenta es de empresa, pero si tu cuenta es de creador de contenido, por ejemplo. Muy, muy buena pregunta. Yo siempre hago buenas preguntas. No, excelente pregunta. Una cuenta de creador es al final una cuenta también de empresa. Ok. O sea que el Sergio perfectamente pregunto otra vez. Porque hay una confusión también. Con, chile, soy creador, pero soy empresa. Sí, al final es una cuenta profesional, solamente que tú la estás, digamos, seleccionando, categorizando como creador. Ok. E incluso a veces elegirla como compañía. Tienes algunas ventajas, pero realmente no tienes también una gran gama como creador, como utilizar la música y todas estas cosas. Por ende, también un consejo, si estás viendo este video, es que elijas la opción de creador, porque al final eres empresa y tienes muchas más opciones como creador. Y hasta puedes monetizar, que pues obviamente sé que muchos quieren monetizar. Ahora, ¿cuáles son los tres niveles adicionales que vienen adelante? El plan plus, que cuesta 44.99 dólares al mes. Ok. El plan premium, que cuesta 119.99 dólares y el plan max, que cuesta 349.99 dólares al mes. Ok. Entonces, cada uno de estos incluye la capacidad de agregar enlaces y publicaciones como el que tenemos actual. Sin embargo, el plan más costoso amplía la protección contra la suplantación de identidad y hasta cinco empleados pueden estar dentro de tu cuenta. Eso es excelente. Así como la revisión de la cuenta por si llega a pasar algo y también tener a una persona de soporte para ti. Y aquí abro un inciso. El soporte de meta no es excelente porque las personas no están capacitadas realmente. Entonces, yo sé que obviamente, volvemos a lo mismo, estas redes son prestadas, todas las redes sociales son prestadas. Sin embargo, con esta nueva mensualidad puede que contraten a gente competente. Por eso, desde mi punto de vista, me parece positivo. No sé qué te parece a ti. No, bueno. No sé, habría que encontrarle de pronto a uno le cuesta un poco más entender algunas cosas, detalles específicos, pero si tú conoces que eres especialista en el área y dices que es positivo, me parece que entonces tengo que decir que sí, que es positivo. Me parece excelente. No, 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 completamente sí, porque hay mucha frustración. Y de verdad te digo, la semana siempre es, oye, pasó con esto, con Instagram, oye, pasó esto, con Meta. Entonces, no muchos saben configurar su cuenta, no muchos la tienen conectada. Y si llega a suceder algo, de por sí ya incluso no pueden hacer nada o cuesta un poco volver a comunicarse con la plataforma porque no lo tienes conectado. Y pues, por supuesto, y si es una realidad, ahorita con el Verify nos dan un poco de prioridad a los que estamos en Verify. Ahora, por aquí alguien comenta que ha tenido suerte porque esta persona dice que sí ha tenido buen soporte en Meta, pero la mayoría de las personas comentan que no es un buen soporte, que no tienen un buen apoyo, no tienen respuestas inmediatas, me imagino, que es lo que esperan, ¿no? Es correcto, sobre todo porque incluso yendo al área de donde es Instagram, solamente Instagram, porque si nos vamos a Meta, Meta a través de Facebook tiene un soporte en verdad mucho mejor. Sin embargo, en Instagram no. Con esto engloba, incluso WhatsApp ahorita no está dentro del Verify, pero próximamente sí. Y lo mismo, dentro de esa plataforma no existe soporte. Ahora, hoy día, para poder verificar, como se conoce esto, la certificación de las cuentas, ¿sigue siendo pagado, Jorge? Tienes dos maneras. La usual, si tú tienes reconocimientos que sean verificables y varias notas de prensa digitales y tradicionales, puedes verificar tu cuenta sin ningún problema, como Sergio, que Sergio es verificado desde hace muchísimos años. Bueno, sin embargo, para nosotros los mortales todavía no podemos hacer eso porque no tenemos, digamos, que todas esas distinciones y todo lo demás. Positivo y negativo, no. Nos toca esforzarnos y tener esos premios que bien sean, bien ganados son y te premian. Sin embargo, la manera de tú poder tener ese Verify, que para mí incluso, sí, te da mucho prestigio todo esto, pero es más el tema del alcance y el tema del soporte que te puede dar la plataforma. Claro, comprendo. Entonces, básicamente, la vicepresidenta de Meta dice que esta nueva experiencia de monetización de Meta va a hacer que las empresas puedan estar mucho más inmersas en el viaje mientras ellas hacen negocio con Meta. Ok. Esa sería la primera noticia. Bueno, aquí te queda, te hacen una pregunta antes de cambiar de noticia. ¿Cómo quedan los bots y ads pagos? No, quedan iguales, no hay ningún problema. Quedan iguales, incluso la plataforma siempre va a estar cambiando. Esto es algo que tenemos que enamorarnos del proceso porque todos los días tú vas a entrar, por ejemplo, a hacer ads y cambia la plataforma, cambian funcionalidades. Incluso Instagram, perdón, Meta en sí, en general, ahorita con la inteligencia artificial está proponiendo muchísimas cosas, generación de videos a partir de textos, generación de imágenes a partir de textos, generación de textos a partir de inteligencia artificial. O sea, es un chat GPT dentro de Meta. Ya lo pueden utilizar incluso, lo pueden buscar, el nuevo lanzamiento que fue hace unos días y poco a poco van a ver que más bien eso no cambia, digamos que no cambia para mal, sino cambia para bien para nosotros. Por ende, ninguna preocupación en ese sentido. Ok. Te preguntan que si esto va a aplicar solo para Facebook o también para Instagram y WhatsApp. Los dos, o sea, los tres. Porque claro, va para todos. Sin embargo, creo que, porque nosotros desde el año pasado tenemos esta funcionalidad. Decían que WhatsApp lo tenía que tener el Verify este año. Por ende, me imagino que próximamente la nueva actualización nos va, a los que pagamos actualmente, nos va a dejar ya hacer el Verify en WhatsApp y luego viene esto. Recuerden que estas son noticias que digamos que ellos van lanzando al público y no es que lo, incluso en la noticia como tal, los países que realmente ahorita lo están viendo es Australia y Nueva Zelanda. Ok. Ni siquiera en Estados Unidos por los momentos vamos a tener esta noticia de los tres planes que acabo de indicar. Ok, ok. Entonces, bueno. Bueno, seguimos con la próxima. ¿Qué otra información? Perfecto. Bueno, esta me gustó mucho. A ver. Y es porque Apple se disculpa por su nueva publicidad, en el que su nuevo iPad destruye instrumentos. Es inusual que Apple se disculpe. No sé si tú, por casualidad, viste el comercial, Sergio, o la publicidad, ¿no? No. Voy a como un poco instruir y también como explicarles, porque a lo mejor no muchos tampoco lo vieron. Digamos que estamos como en una habitación que es parecida a un almacén donde se ven unas docenas de artículos y herramientas creativas. ¿Cuáles son esas herramientas creativas? Esculturas, esculturas, botes de pintura, una cámara de videojuegos, juegos, todo aplastado por una trituradora hidráulica. Pero se aplastan mal que todo se, obviamente, se vuelve nada. Hasta convertirse en el iPad más potente que existe, que también es el más delgado. O sea, el concepto. ¿Y quién se ofendió? Ok, se ofendió prácticamente toda la industria del arte. Artistas, músicos, actores. Entonces, porque decían como que, ok, entendemos el concepto, que obviamente el iPad, todo está comprimido allí, sin embargo, ¿por qué nos aplastas a nosotros para llegar al iPad? Entonces, digamos que, oye, por un lado, pues a lo mejor la susceptibilidad, es lo que te digo, depende de la óptica en que lo veas. Pero, bueno, Apple, digamos que casi nunca se disculpa. Y obviamente sí. Dijo, bueno, ok, perdón, no lo vuelvo a hacer. Exacto. Dijo, mira, no lo vuelvo a hacer. Pero entiendo que a lo mejor nos pasamos de la raya. Ya, ya, ya. Y pues... Pero, por Dios, es un comercial donde lo que quieren es mostrar que, bueno, no es que lo estés aplastando, sino que, bueno, que las cosas han cambiado. Me imagino que es un poco lo que quería decir el comercial. Exactamente. Obviamente, este no es el primer anuncio que Apple genera polémica. Sin embargo, pues, oye, la verdad, los culminaron en las redes sociales. No sé qué opinan aquí. No, bueno, no, no. Insisto, aquí ya veo algunos comentarios y dicen, bueno, pero por favor, que tragedia. O sea, es verdad. Es que acuérdate que estamos en la generación de cristal y quizás algunos eran de generación de cristal y no les gustó verse aplastados por Apple. Pero, bueno, se tuvo que pedir perdón a Apple. Debe ser que el bombardeo de mensajes fue total y absolutamente negativo. Bueno, inclusive, incluso, perdón, el comercial que iba a ir para televisión, ya no lo van a lanzar en televisión, lo dejaron en digital. Porque si tú ves la producción, fue una muy buena producción. Pero dijeron, bueno, no, mira, no lo vamos a colocar en televisión debido a lo que están diciendo las personas actualmente. Oye, yo viéndolo desde un punto de vista también como las personas están, o parcialmente las personas, o un gran grupo de personas, que están ahora reaccionando con la inteligencia artificial y todo esto que está sucediendo. Pues yo creo que fue más que todo el temor de, ah, oye, voy a perder el trabajo. Oye, ¿qué quiere decir esto? Me parece que va más por allí. Porque, claro, si da como ese temor de, oh, si no me actualizo, entonces quiere decir que ese iPad me va a quitar el trabajo. Pensando como la población, creo yo que ese puede ser el miedo, que está completamente, digamos, bien sentir eso. Pero bueno, al final realmente no. La música tradicional y todo esto que, digamos, aplastaron no era... Se nos fue la señal, Jorge. No te preocupes, hasta dónde quedé. No, me estabas comentando lo de cuando se aplasta todo. Sí, cuando se aplasta todo, al final es un tema conceptual, pero no, digamos, va orientado a ese sentido. Ya. Yo estaba buscando a ver si conseguía el comercial. El video. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Eso. Creo que es este, Jorge. Ese mismo. Ajá, y va aplastando todo. Correcto. Es súper, súper minimalista. Donde ven, ahí ven los elementos. Y después, cuando aplastas todo... Bueno, sí, la verdad es que es un poquito fuerte, ¿no? Bueno, pero al final lo que quiere es eso, es simular que todo quedó comprimido y está todo en el iPad. Incluso los creadores, artistas, pueden usar el iPad, creo que es para eso, ¿no? Es correcto. Es un mensaje para ellos, pero ellos no... Porque fue para el gremio. Solamente que el gremio dijo, hey, ya va. Yo, como publicista, lo hubiese hecho entonces para generar... Eso es bueno porque todo lo que tú hagas en la vida tienes una moraleja. ¿Qué haría yo para el siguiente? Bueno, entonces, en vez de explotar, digamos que a lo mejor salen, no sé, como que se ponen efectos que se van poniendo por el toncito. Ahora, pero al final, el comercial salió del mercado. Sí, salió del mercado a nivel televisivo. Digital se quedó. Claro, ya lo acabo de conseguir. Lo conseguí en ex. Sí, sí, sí. Digital se quedó porque ellos dicen, oye, hice una inversión importante. Bueno, realmente de acuerdo. Pero bueno, coméntenos aquí qué les parece esa noticia. Bueno, incluso... Dice aquí, yo creo que hay gente que dice que hay otras cosas más importantes por las que preocuparse. Bueno, pasa esto. De eso, aquí hay alguien... Últimamente, por cierto, Jorge, en Instagram parece que se distorsiona el sonido en las transmisiones en vivo y no se sabe el por qué, pero es Instagram el que lo hace. Y a veces me dicen que qué me pasó a mí, qué me pasa a mí, que le hablo más lento. Y es por esta transmisión. No sé, habrá que comentárselo ahí. ¿Será que ellos lo saben? Yo me imagino que sí. Recuérdense que estas plataformas, todas, ninguna es perfecta. Y todos los días está actualizando. Por ende, cuando ustedes vean cosas extrañas, puede que sea un bug del sistema y no sea su cuenta. Sin embargo, ustedes revisen sus cuentas para que todo esté bien. Pero sí, la plataforma sí tiene sus detalles. No es culpa de Sergio. No, 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 claro que no es culpa de mí. No, pero sí, mucha gente piensa que hay un problema con mi transmisión y no es que soy yo, sino que es un tema de la plataforma. Que son plataformas que constantemente están cambiando las reglas del juego, Jorge, todo el tiempo, desde que aparecieron, ¿no? Y además que siempre van agregándole algunas cosas como para mejorar, otras a veces no son para mejor. Depende de volumen, exacto, de la óptica que te lo veas y qué funcionalidad tú le gustas. No sé si quieres escuchar la última noticia. Claro, cuéntamela, por favor. Sí, perfecto. Bueno, esta me gusta porque aparte es en Texas donde estoy residiendo. Nueva piel electrónica para robots con sensibilidad humana. Ok. Voy a dar un inciso también. Incluso iba a dar una noticia de Tesla, de ahorita el nuevo robot de Elon Musk y todo lo que están realizando. Ya digamos que tienen una nueva actualización y sus deditos pueden agarrar cosas más precisas. Ahorita toda la tecnología se basa en dos cosas. El desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de la robótica con inteligencia artificial. Pero sin embargo, esta noticia me encantó, no solamente porque es en Texas, sino que están desarrollando el tema de la piel, ok, para los robots. ¿Qué quiere decir esto? Con el desarrollo de una piel electrónica conocida como skin, esta tecnología permite a los robots tener un sentido de tacto comparable al humano. Está genial porque esta evolución podría transformar no solo el sector de la robótica, sino la atención médica y operaciones de rescate. Porque, ¿qué pasa? Ahorita muchos robots están justamente siendo muy precisos y están haciendo operaciones que un humano no pudiese ser tan preciso, pero sin embargo, el tacto donde está. Entonces me parece que... Pero ya va, pero es como una piel que le colocarían al robot. Sí, parecía ser una piel, es una piel de color negro, donde parece una gelatina y esta piel simula la piel humana y se puede estirar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La piel humana, cuando se estira y todo esto, tiene, digamos, estos, vamos a decir, sensores como si fuésemos unas máquinas donde sabemos qué se siente. Entonces los robots hasta ahora, con las pieles sintéticas que le hacen a los robots, no tienen ese nivel que tiene el humano de valer la redundancia sentir. Entonces, básicamente, con esta nueva propuesta que está haciendo en la Universidad de Texas en Austin, un equipo de investigadores y la profesora Null, básicamente han desarrollado esta nueva piel que permite, ¿ok? Que estos robots puedan tener ese tacto y además entonces dar los cuidados que nosotros necesitamos como humanos. ¿Qué quiere decir esto? Incluso va muy enfocado a dar los cuidados para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque las personas de la tercera edad también, ahorita no es una... Como que no hay que ponernos una venda para no verlo, porque la población... Hay una gran población ahorita que ya está en su tercera edad y, digamos, que van a necesitar cuidados y no hay personal. Entonces, digamos que los robots que se les pueda asignar esta tarea, bueno, puedan tratar bien a nuestros ciudadanos de la tercera edad. No sé, no, eso a mí no me convence. Ahora no, en este momento. Mira, yo te digo, por más que inventen, como hemos hablado en otras ocasiones, robots que se parezcan cada día más al humano, no sé, más bien siento que es como demasiado invasivo esto, ¿no? Y creo que al final nada va a sustituir a una persona, pero bueno, lo buscan, ¿no? Por eso es que me gustó esta, porque es diferente y aparte que es una innovación, pero si buscan las noticias y ven todas las... Porque casi muchísimas compañías ahorita están investigando e invirtiendo en toda la ingeniería robótica. Claro. Se dan cuenta que ahora los humanos están, por ejemplo, en Tesla, los humanos tienen como sus visores y ellos son los que controlan al robot. Vemos como otros son simplemente robots como Wall-E, que trasladan cosas de un lado a otro. Vemos otros que sirven comida. O sea, hay muchas funcionalidades. Sin embargo, los robots ya aún más pensados como seres humanos o digamos que tienen, nos van a sustituir algunas actividades por nosotros, pues esta noticia está excelente porque, bueno, tienen un tacto que, o tienen una piel que va a hacer que no nos incurra un daño. Porque a mí también, por lo menos a mí me da temor que le dé, digamos, venga mi papá o venga un abuelo y yo lo deje con un robot y el robot le va a dar, no sé, su medicina y de repente... Alguien dice aquí, da terror pensar en que uno ya llegue a la tercera edad y un robot sea el que te cuide. O sea... Claro, porque tú no sabes si ese robot, imagínate, queriendo hacer una actividad normal, a lo mejor te termina estrangulando. Por eso es que me parece que la noticia de alguna u otra manera, pues bueno, está muy acertada a que el robot siga mejorando. Ya. ¿Ok? Ya. Hasta ahí voy a dar. Aquí alguien comenta, yo no sé, yo no conozco nada de esto, pero no sé si Jorge habrá escuchado algo de esto que te voy a preguntar. Claro. ¿Qué opinas de conversaciones entre los dos primeros androides que hablan del exterminio de la raza humana? No sé si eso es película, pero... ¡Guau! Pasó, y sí, sí se pueden buscar también, que tal cual, pusieron a dos inteligencias artificiales a conversar y como que la conversación se puso un poco tensa, pues por supuesto se prendieron algunas alarmas de las compañías e hicieron algunas notificaciones. ¡Guau! Ah, ¿en serio? O sea, que hablaron de... No el exterminio, hay que buscarlo bien porque no fue, o sea, tan literal. Pero sí se han tocado en el tema de... Claro, claro, la raza humana. ¡Guau! ¡Guau! Sin embargo, esto hay que tenerle, por supuesto, mucho cuidado y hasta qué punto la inteligencia artificial puede accionar, porque de pensar, puede pensar y para eso está hecho. Bueno, de eso piensa, sí. Pero como alguien comenta aquí, bueno, no es que tampoco vas a hacer que te va a matar, te va a estrangular, dice alguien aquí. El robot va a hacer lo que tú programas, pero nunca te va a matar por eso, a estrangular por eso. Exactamente. Sí, yo creo que eso es mucha película lo que hemos visto, eso es lo que pasa. Es correcto, es correcto. Y, bueno, yo asumo, y todas las compañías tienen esto, que a la hora de que llegue a pasar cualquier cosa, pues, está como ese botoncito de apagar. Claro. Que, pues, por supuesto, vamos a poder hacerlo y, bueno, no llegamos a una película de estas de Hollywood. La verdad es que uno cada día se impresiona más de lo que tenemos a la mano con la tecnología, pero va avanzando demasiado rápido. Hace que dos años no hablábamos de inteligencia artificial. Sí, existía, pero no hablábamos como algo ya común hoy día en nuestras vidas. Es correcto. Se está haciendo cada día más común y hoy día hay mucha gente ya que utiliza inteligencia artificial en su día a día, en su trabajo diario. Pues es que ya, bueno, hace diez años no existían estas plataformas. Bueno, sí existían, estaban naciendo, naciendo, no estaban como están ahora. Es correcto. Jorge, te agradezco, sí, como siempre. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias, Sergio. Igualmente, espero que se sigan actualizando y cualquier cosa estoy aquí para ayudarlos a través de JP Director, publicidad digital, para redes sociales. Gracias, Jorge. Ya lo saben, Jorge no es un robot, es una persona. Chao, hermanito, gracias. Chao, cuídense. Bye.